...que no se nos convierta solo en una consigna, poder popular, hay que estudiarlo. Yo recomendaría a mis queridos camaradas del Grupo Promotor Nacional y los grupos promotores que se vayan organizando, creo que es necesario, en los estados, en las regiones, en los municipios, en las parroquias, que vayan articulando, pues, porque tenemos que ir tejiendo la red, como dice la canción, tenemos que ir articulando, conectando los movimientos, porque hay algo también aquí muy importante, hay algo aquí muy importante, que es que, fíjense ustedes esto, los movimientos de escala local, esto es muy importante, de escala local, de escala comunal, de escala parroquial y municipal, son movimientos locales, pues, de los que se inscribieron, ocupan el 64,6% del universo total. Son movimientos, claro, vienen desde las bases, pues. Ah, pero eso tiene una gran fortaleza, es esa precisamente, Carles, que son movimientos orgánicos, no es que son inyectados desde arriba, de manera artificial, no, son movimientos que nacen, como nace la paja en el monte, en la montaña, como nacen los árboles, tienen sus raíces ahí en la realidad, no son castillos en el aire, ni palmeras en el aire, no, son movimientos orgánicos. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que allí hay una debilidad, que hay que trabajarla y convertirla en fortaleza, que hay una característica, pues, precisamente el carácter local de los movimientos. Ese carácter local debe ser trascendido por agregación, por sumatoria, y la única forma de hacerlo es estableciendo las redes, las conexiones de los movimientos locales, para que vayamos formando una red de redes a nivel nacional y más allá, a nivel internacional, como lo dice el manifiesto. Un gran polo patriótico que surge, además, en el horizonte mundial, el gran polo patriótico venezolano. Pero eso requiere mucho trabajo, mucho estudio, mucho debate. También estoy de acuerdo con que la estructura esencial y fundamental del gran polo patriótico sean las Asambleas Patrióticas Populares. Las APP, Asambleas Patrióticas Populares. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Lo único que yo les pido es que esas asambleas, esos espacios, vamos a llamarlos así, los núcleos, los micronúcleos, los micropolos, del gran polo, todos los espacios sean espacios de encuentro, de encuentro, no de desencuentro, que nadie venga a creer que tiene, como dicen a Dios agarrado por la chiva, que nadie venga a creer que tiene la razón ya de entrada. No, no, sin prepotencia, ni de un lado, ni del otro, con humildad y con grandeza revolucionaria. Vamos a encontrarnos allí, a reencontrarnos. Los que se fueron, los indiferentes, los que no creen, los que tengan dudas, vamos, con argumentos, con respeto mutuo, con armonía, con amor, con comprensión. Y de allí saldrá la gran resultante, la gran fuerza política, moral, con un solo rumbo estratégico, y con un conjunto de tareas tácticas, una de ellas, de las más importantes, tiene fecha. Ustedes saben, el 7 de octubre es la cosa. ¡No caos fulminante le vamos a dar a la burguesía venezolana! ¡A los majunches! Sea cual sea, el majunche o la majunche, que venga de candidato a la presidencia de la república. Por ahí siguen diciendo algunos que yo me estoy muriendo. Eso es lo que ellos quisieran. Miren cómo estoy aquí, practicando el gancho al hígado. Y le pido a Dios, ¿verdad? A Diosito Santo que me siga dando fuerza, vida y plena recuperación. No para mí, no para mí en verdad, es para ustedes, para seguirles sirviendo a esta patria, como soldado que soy. Entregado de lleno a la batalla. ¡No para mí, no 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 para mí,